hola qué tal amigos bueno estamos intentando realizar a través del en vivo con nuestro invitado así que vamos a ver si esta vez si logramos hacer la transmisión bueno como les decía estamos intentando reanudar la transmisión para terminar la entrevista con nuestro escritor nael rojas que vamos a ver si esta vez si nos podemos unir vamos a esperar que se conecte ahí ya tengo la invitación puedes aceptar estás por ahí bueno creo que ya nuestro invitado se ha logrado conectar bueno qué tal amigos del placer de la lectura en voz alta nuevamente nos conectamos para seguir con la entrevista con nuestro invitado emilio nael rojas recordemos que él nació en la ciudad de ajacúnco guerrero méxico y pues nos estaba contando un poquito de qué trataban sus libros cómo es que él inicia con este proceso de escritura cómo le nace esta ilusión de poder mostrar todo lo que él escribía y bueno vamos a darle paso ahora y para que nos vuelva a contar cómo es que él fue que inició este proceso y qué es lo que quiere pues mostrar a través de sus libros y más que nada como lo dije al principio fue algo que inició desde la infancia el escribir frases y todo este tipo de cosas afortunadamente acompañaba mucho a mi madre en algunas reuniones médicas y allí descubrí que lo que yo escribía pues le llamaban los médicos catarsis gracias a eso empecé a definirme en lo que iba hasta a los 17 años cuando tuve una explosión de sentimientos y emociones desilusiones y todo este tipo de cuestiones que pasan en la juventud cuando llegó a este punto de decir ya no aguanto no soporto tanto dolor tanta depresión y sin el apoyo sin el consejo de mis padres pues es complicado poder enfrentar la situación allí fue donde en aquel entonces a mi pareja sentimental le dije que quería hacer este libro para plasmarlo y ayudar a otros jóvenes para que enfrentarán lo que es la etapa de la adolescencia así fue que inició está este calvaje por así decirlo ya que desafortunadamente las editoriales me rechazaron el material guardé el archivo por un tiempo fue hasta los 24 años de edad que volví a hacerlo volvieron a rechazarme las editoriales gracias a que decían que la poesía no era comercial no era vendible y tuve que volver a guardarlo fue hasta los 30 años de edad cuando tuve una experiencia muy fuerte tuve la pérdida física de un ser querido que me marcó muy fuerte perdí el empleo perdí a las personas que amaba todo se me derrumbó y dije pues qué hago qué es lo que voy a hacer no quiero estar otra vez en el abismo ni en estas cuestiones infantiles entonces me acordé de un libro que tenía allí guardado empecé a buscar en algunas redes sociales y conocí compañeros redes sociales dedicadas a la literatura por cierto que me recomendaron que hiciera público mi escrito a través de plataformas como la de amazon tenía cierto temor pero me arriesgué ya que muchas veces quieren quitarte tus letras quieren adjudicarse a las otras personas y no sabes en quién confiar básicamente pero me arriesgué y también imprimí algunos materiales foto y la gente que alcanzó a leer estos manuscritos pero era muy bueno que podría ayudar a muchas personas y que incluso familiares que jóvenes que ellos perdieron la vida por el suicidio pues podría ayudarles a otras generaciones a salir de este de este hoyo y yo les pregunte que si era cierto o solamente era juego de ellos y me dijeron no tus letras pueden ayudar a los jóvenes tienes que buscar las formas de sacar este libro y fue que tomé el impulso para seguir este manejando y allí nace la idea bueno caí en el trabajo caí en la relación sentimental perdí a un ser querido que más me puede pasar bueno esta va a ser la última oportunidad y es así que titulo a mi primer libro la última oportunidad afortunadamente si llamó la atención si pegó si gustó como yo lo esperé como yo no lo esperaba y eso fue el recibir el reconocimiento de otros escritores de otros poetas el abrazo de las personas incluso la amistad que yo tenía con mi padre la relación sobre todo se se amalgamó por primera vez mi padre se abrió a mí tuve el cariño de él me aceptó me abrazó incluso incluir sus letras sus canciones de él en el libro e hicimos algo que me dijo él nunca en mi vida pude publicar mi libro nunca pude publicar mis letras y fue allí que le dije a mi padre no te preocupes vas a ir conmigo en mi propio libro y de esa forma honrando el nombre de mi padre es que nace ya este libro Catarsis del Corazón volumen 1 Génesis la última oportunidad para los jóvenes que quieren salir por la puerta fácil porque no saben cómo enfrentar una relación sentimental y gracias a este libro es que he llegado a dar conferencias ante los jóvenes estudiantes de preparatoria de secundaria porque es para ellos precisamente para ellos lo escribí o a través de mis letras ser un concejal un consejero que les transmita mi experiencia cómo enfrenté el vacío interior cómo enfrenté una relación sentimental la infidelidad y todas estas cosas que pasan en la adolescencia y es así ¿Qué es lo que me escuchas? ¿Qué es lo que me escuchas? Tengo eco, Nay ¿Puedes utilizar tu orejera? Porque se escucha lo que yo estoy diciendo ¿Tú me escuchas? Sí, bueno Pero cierra tu micrófono porque cuando yo hablo me escucho yo misma Cuando yo hablo me escucho yo misma Ok Ahora sí No, vuelvo a escucharme Creo que tienes que usar orejera porque si no yo me devuelves el sonido Hola Hola Siempre Bueno Voy a intentar seguir hablando pero Es muy lindo escucharme del retorno Lo que te decía es que utilizaste las palabras que tu médico que el médico de tu madre te dijo y entendiste que tú tenías que sanar también que tú tenías que tener ese proceso de sanación y haces tu propia catarsis en estos libros y a través de este dolor porque este proceso que tú estás viviendo vienes y y y buscas sanar a otros buscas que otros también encuentren esa sanación porque es importante recordarles a todos los que nos miran que la escritura la mayoría de las veces nos sana nos permite sanar las heridas porque una forma de desahogarnos de sacar todo lo que llevamos dentro es a través de la escritura entonces qué bonito que lo lo mencionan ahí y dices yo lo hago porque así como a mí me dolió quiero que otros puedan sanar de la misma manera que yo lo hice me parece súper aceptado tu parte que lo que lo hayas pensado de esa manera Naim cómo cómo quieres seguir este proceso de escritura a qué más quieres dirigirte en qué camino quieres seguir y qué buscas tú aparte de que la gente sane a través de tus letras y eso qué más quieres darnos a través de tus escritos pues realmente ya hice el libro 2 también manejé el libro 2 y habla precisamente de las relaciones prohibidas la infidelidad porque descubrí que no solamente los jóvenes se quitan la vida descubrí que hay hombres que también llegan a ese proceso de enamorarse de su amante hay mujeres que se enamoran de su amante y no saben cómo enfrentar la situación y terminan también acabando con su vida a mí me sorprendió el caso de muchos compañeros yo pensé que era aislado el hecho que era muy no era tan común pero sucede llega a pasar que se arrebatan la vida también en la etapa del matrimonio y uno no lo entiende afortunadamente fue que me sentaron varios de los que me platican su vida me platican sus cosas me piden que escriba algo para ellos me piden que les escriba una frase y afortunadamente estas charlas me han permitido enriquecerme de todo este material y les pedí de favor que me permitieran ya que les hacía un escrito o algo transmitir este mismo escrito hacia otras personas y fue así que nace Catarsis del Corazón volumen 2 pecados un orgasmo de amor y es como trato de transmitirles este conocimiento y este sentir a las parejas a los matrimonios para que la esposa o el esposo que se encuentra siendo víctima de una infidelidad o el que comete la infidelidad comprendan todo lo que se vierte emocional y sentimentalmente en estas relaciones y puedan tomar una decisión mejor eso es lo que estoy planteando en el segundo libro y ya estoy terminando el tercero por igual que habla sobre la eutanasia un tema muy delicado porque muchas veces pensamos que perdemos a un ser querido físicamente y nos dejamos de vivir porque se fue de nuestras vidas lo más triste el dolor más grande es cuando pierdes a alguien físicamente y ahí es otro mundo otra forma de pensar y cambia tu perspectiva de vida y digo creo que este tipo de sentimientos también se tienen que contar y es así que voy tratando de hacer a través de mis libros una catarsis no solamente para mi persona sino para todo aquel que me lea porque solamente busco eso no quiero llenar un libro con letras nada más porque las letras son magia si tú escribes vacíamente nada más por rellenar un libro o rellenar hojas en blanco o cualquier cosa el lector lo va a entender lo va a leer y no va a sentir absolutamente nada pero si tú en ese momento de la explicación que te platica la vecina el compañero el que tuvo la confianza la fe en platicar contigo y te identificas con eso empiezan a brotar sentimientos y los plasmas en papel la gente que te escuche la gente que vea y lea tus letras también va a sentir esa magia que tienen las letras de transmitir cada sentimiento y eso es lo que busco realmente dejar una forma de dejar a la humanidad sentimientos a través de las letras es triste que en la actualidad existan muchas campañas internacionales donde se empieza a buscar despedazar al amor nos hacen enemigos a los hombres contra las mujeres a través de los grandes movimientos que tenemos nos hacen creer que unos son más débiles que los otros cuando realmente nos compaginamos en esta sociedad y debemos entender que no nos tenemos por qué dividir por el color por la religión por la raza por el país por el sexo nada simplemente somos seres humanos que venimos a este plano a sentir a disfrutar de cada uno de los movimientos y sentimientos que nos rodean alrededor oler respirar tocar vivir y eso es lo que se nos está olvidando hemos dejado de ser educados con nuestro amigo hemos dejado de decir te amo desafortunadamente nos han hecho creer que decir un te amo es algo de privatización hemos privatizado al amor y eso es un error grave el amor no es simplemente el decir te amo a la persona que está en tu vida con la que tienes intimidad sino un te amo hacia todas las personas que te rodean pero muchas veces se espanta una persona cuando le dices oye te amo y dices no es que esa palabra no me la puedes decir es que es algo diferente que no se mira entiende el concepto de te amo te amo no es una privatización de persona a persona te amo porque existes te amo porque eres un ser humano y por esa razón te amo me gusta tu forma de ser me gusta tu forma de bailar me gusta tu forma de pensar me gusta tu forma de filosofar eso es la esencia por la cual te amo así pero desafortunadamente nos han ido apartando poco a poco hasta arrinconarnos y decirnos que el te amo solamente es para la persona que te acompaña a la intimidad no a través de mis letras trato de decirle a mi lector te amo completamente de acuerdo alguien al fin entiende ese significado porque yo he tenido muchos problemas porque la gente clasifica esa palabra como una palabra directamente a una pareja pero tú puedes amar a todas las personas a un amigo a un hijo a lo que sea porque el decir te amo es expresar el cariño más inmenso que sientes por alguien por el simple hecho de que existe de que comparte contigo algo no precisamente porque sea tu pareja y qué bueno que lo mencionas porque la gente no entiende esa parte nadie sigo escuchando eco cuando yo hablo este háblanos un poco de cómo llegaste a participar en estas antelogías que sentiste cuando te invitaron a ser parte de ellas y bueno cuéntanos un poco de eso de las escrituras que has realizado pues muchas veces justo como escritor simplemente estás escribiendo escribiendo y escribiendo pero no sientes que estés logrando algo o que estés tratando de transformar tu entorno de cierta forma y me han dicho oye es que tus letras se escuchan acá y cuando eso pasa cuando una persona externa me dice vieron tus letras en tal país en tal lugar eso dices ah ya estoy cosechando pero es algo no es fácil muchos escritores quisieran que su primer libro ya agarrara y rápidamente se esparciera y que ya la gente lo conociera en todo el mundo entero no es así es un proceso yo llevo 24 años con esto y hasta ahorita cuando me empiezan a llegar algunos maestros y me dicen sé parte de mi obra sé parte de esta antología yo digo ya poco es tan importante lo que yo vengo haciendo con mis letras y esa es una forma de decir si vas avanzando poco a poco no te preocupes tu proceso allí va que me hayan hablado de España para mí fue lo máximo me sorprendí que en España empezaran a decir un profesor que quería que yo formara parte de su antología y dije wow es algo novedoso para mí y es un aliciente de decir échale ganas síguele eso es lo que me inspira cada antología y también cuando me hablaron de Estados Unidos dije oh ya 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 va y mucha gente me decía trata de creértelo esto el otro cree en ti confía que tus letras van avanzando y van rompiendo fronteras pero muchas veces me desesperaba y decía es que no veo el remanente no lo puedo ver me cuesta trabajo y me decían es que tú estás del otro lado por esa razón no estás viendo lo que está creando tu letra espérate sé paciente pero vas a ver que va a dar frutos y para mí eso es lo que he conseguido al saber que hay personas de otros países que me invitan a formar parte de sus antologías para mí es una licencia que bonito que estés cosechando lo que por mucho tiempo sembraste que estés viendo que ha valido la pena el esfuerzo que has hecho al esperar el momento adecuado para poder publicar que bueno que no te diste por vestido a pesar de las negativas que tuviste con las editoriales y que hayas seguido adelante con sus proyectos con esa forma de ver la vida no pensando solamente en ti en tus procesos en tus situaciones sino en cómo ayudar a los demás a enfrentar sus propios procesos y sus propias dificultades ¿a quién le dedicarías estos libros? si en algún momento alguien de tu familia se haya enfocado o inspirado ¿a quién se lo dedicas? ¿quién ha sido tu inspiración? aparte ya sabemos de las muchas cosas que has vivido pues al final de cuentas he sido maestro he sido profesor me ha tocado impartir clases en la universidad he visto algo muy triste con los demás compañeros maestros donde solamente hacen como que le enseñen al alumno y el alumno hace como que aprenda yo les digo no es así no es así porque el día de mañana esos alumnos que tú estés formando ahorita le van a dar clases a tus hijos si tú no educaste bien a estos alumnos ¿qué crees que le van a educar ellos a tus hijos? de tal manera que estos libros no solamente los escribo para las personas que ahorita están viviendo esta etapa el día de mañana mis hijas mi hijo van a crecer todos mis libros tienen al menos un apartado dedicado a ellos al final esto es para ustedes este es el consejo que yo como niño porque lo escribí en mi infancia en mi adolescencia dejo para mis hijos y ese es el a quien les dedico realmente aparte de los lectores a mis hijos también les dedico mis letras también a alguien que empezó todo esto mi padre mi padre ya no está aquí en este mundo pero él tuvo la oportunidad de leer mis dos primeros libros de ayudarme a trabajar en ellos para que quedaran lo más lo más pulpo posible y a él también ¿estás segura de que tu padre al leer tus libros al compartir contigo de ese momento en que los estaban haciendo pues disfrutó mucho y supo cuánto le querías a través de estas letras la oportunidad que le brindaste de publicar sus escritos también en el libro y de darle también a él la oportunidad de que incluye sus sueños que no lo pudo realizar en su momento pero que a través de ti lo llegó a concretar y que bueno que lo hiciste y ahí dinos ¿dónde pueden seguirte? ¿dónde pueden encontrar tus libros? para que la gente pueda seguirte y pueda colaborar contigo comprando tus libros y pues reproduciendo todo esto que tú nos enseñas a través de ellos pues sí todos mis libros están en la plataforma de Amazon también hay librerías aquí en México que son librerías Partenón igualmente a través de todas mis redes sociales si me localizan pueden también solicitarme el libro para enviárselos directamente tengo todas las redes sociales más importantes Facebook Twitter Instagram Kaguay TikTok donde pueden conocer un fragmento de todo lo que he escrito un pedacito de consejo para cada uno de ustedes ante la diversidad que ustedes tengan en su vida allí pueden encontrar un pensamiento que les puede ayudar les puede motivar les puede servir en la vida diaria y me pueden encontrar como Naim Rojas es mi seudónimo en todas las redes sociales incluso en YouTube aquí pueden ver todo este material que tengo para ustedes y efectivamente también tengo material que solamente está impreso en libros aparte que lo pueden adquirir a través de la plataforma de Amazon y directamente conmigo para que Naim ¿quieres compartir algún fragmento de algo que hayas escrito con nosotros? sí claro que sí mírame tan solo un instante para observar tranquilidad mírame tan solo un segundo para adorarte hasta la eternidad esa tu bella mirada tan femenina que me envuelve tu vida de esclavo de tu aquedrez yo soy sin tal fin por fin estremezco sin reclamos emprujame con tu hechizo de merusa que no cometeré mi error de perseo pues al contemplar tu rostro de musa convertirme en piedra solo eso deseo bueno por eso es que dices que se van a inspirar tus lectores ¿quieres leernos algo más? cuéntanos de qué libro lo leíste para saber dónde lo podemos buscar si es de volumen uno volumen dos fue del primer libro Catarsis del Corazón volumen uno Génesis La Última Oportunidad y tengo este bueno este escrito me ha ayudado a entrar en varios concursos incluso en España fue de mucho agrado de muchos maestros y doy las gracias porque aceptaron con este escrito hace un año tres meses y catorce días cuando esta historia comenzó yo era un ángel que el cielo surcaba cuando de una mortal me enamoré oyendo en busca de mis alas no recuerdo dónde las dejé por una mujer hermosa y amada en algún rincón las abandoné las habré dejado en aquel balcón o en la habitación de aquel departamento o entre las estrellas vigilantes de nuestros adorables sexuales momentos la verdad no lo sé no las encuentro en qué lugar dejé mis grandes alas pues este que ven aquí no soy yo perdido entre mortales no me encuentro por una mortal con figura de diosa un dios y un ángel yo dejé de ser qué belleza de mujer hecha diosa ella cautivó en mí todo mi frío ser hoy necesito abandonar la tierra yo ya no quiero sentirme inmortal yo quiero ser nuevamente un ángel como antes de conocerla en el barandal todos me aconsejan que olvide mis alas que busque a mi amada y dulce inmortal si supieran que hoy es demasiado tarde que ella mis brazos ya jamás volverán si supieran que yo no tuve la culpa por no confesarle mis sentimientos a tiempo en mi corazón que albergaba esa idea de llevarla conmigo ante dios creo que podemos tener problemas en la conexión pero bueno ya han escuchado Nayib lo podemos encontrar en sus redes sociales sus libros los encontramos en Amazon y bueno espero que disfruten mucho de las cosas que nos traen sus libros que puedan seguir sus redes para que conozcan más de su trabajo y gracias gracias Nayib por habernos acompañado esta noche gracias por compartir con nosotros con nosotros de todas estas historias de todos estos mensajes que quieres llevar a la sociedad y de tu forma sencilla de ver la vida y de ayudar a otros a superar sus procesos te deseamos muchos éxitos gracias por habernos acompañado y bueno espero que puedan seguirlo y pues nos vemos el próximo domingo en el placer de la lectura en voz alta sigan a Nayib en sus redes busquen sus libros en Amazon y disfruten de cada uno de los textos que tiene para compartir y